Carlos López Moctezuma siente que en el amor todavía las puede. Tú no puedes hacer eso, papá. ¿A poco no te has mirado en un espejo? Pues sí, por eso lo hago, porque me veo joven todavía. Pero Flor Silvestre y María Duval no dejarán que Elvira Quintana se quede con su papá. Si llegas a casarte con Elvira, ella será nuestra mamá. Y con su herencia. ¿Te quieres casar con él por su capital? ¿Crees que no lo sé? Tres Muchachas de Jalisco, viernes 24, 16 horas. MBS TV